La propuesta y la posición del gobierno, que es una postura de principios, que dice relación con los pilares sobre los cuales se ha construido el Estado de Derecho en Chile. Y que en alguna medida lo ha probado hoy, pone en duda. En Chile, la violencia entre particulares está prohibida. En Chile no hay espacio para la autotutela y la justicia comuna propia. En Chile un conflicto jurídico lo resuelven los tribunales. Y el monopolio de la fuerza está radicado en las instituciones públicas, particularmente en las policías. Y por eso nos parece que lo ha probado hoy, sin duda que es una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico. Y por eso el gobierno no va a promulgar. Y por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país. Lo que pasa es que parlamentarios del socialismo democrático han reclamado y han pedido mayor disciplina a pro dignidad. Ellos dicen que en temas de seguridad ellos no están votando alineados a lo que ha planteado el gobierno. Incluso han advertido de que pueden ser parlamentarios diputados del PPD o de la bancada independiente del PPD los que puedan no votar a favor del gobierno en otras iniciativas, como por ejemplo en la reforma previsional. ¿Les preocupa esa postura aquí? Son dos temas distintos, porque los aspectos más complejos de la legislación aprobada hoy día tienen relación con lo que he señalado. Ahora, de todas formas, nosotros siempre vamos a trabajar porque el oficialismo, incluso las fuerzas que comparten estos pilares, voten apoyando iniciativas que nos permitan elevar los estándares de seguridad con una legislación actualizada.